Y le doy la bienvenida a la protagonista de esta historia, nada más y nada menos que Victoria Rufo. ¡Vicky! Hola, ¿cómo estás mi amor? Bien, ¿y tú? Bien, contenta, feliz. ¿Ya sin llorar? No, no, ya, por favor. Aunque quién sabe, eh, digo, ahorita he estado viendo algunas cosas que me hacen llorar otra vez, digo, no puede ser, ¿no? Y al final yo creo que sí voy a llorar, de alegría, de tristeza, de todo, ¿no? Adiós, a refugio. Yo creo que sin duda alguna, mira, ya he tenido la oportunidad de platicar hace ratito con tus tres hijos, ¿no? En un ratito más platicaré con el villano de esta historia que ya nos está echando ojitos aquí atrás. Cuidado, cuidado con don Rómulo. Pero sin duda alguna, bueno, lo leía en los periódicos en estos días que, pues sin duda alguna eres la reina de las telenovelas. No importa el horario, no importa si es a las cuatro, a las ocho, a las seis, a las nueve de la noche, la gente le gusta verte y verte llorar. Bueno, mira, agradeciendo por supuesto la preferencia de la gente, son 35 años entrando a sus casas por medio de la televisión. Obviamente me quieren, hay un cariño muy especial, les agradezco mucho. Saben que lloro muy bonito y lloran muy a gusto conmigo. Oye, y ahora también eres tuitera, aprovechando que, bueno, la transmisión es completamente por internet, pues saludo a toda la gente. Hoy te vi que, bueno, llenaste mi timeline de twitters y de retuits porque la gente, bueno, pues te mandó mucha suerte y las mejores vibras para esta noche. Sí, mando muchísimos besos a todas mis tuiteras, a toda la gente del tuit. Gracias por ese apoyo incondicional, por ese cariño. Ya saben, Corona de Lágrimas Refugio sobre todo está hecha para ustedes. Gracias a ustedes, un beso enorme. Oye, Vicky, ¿y qué te parece? Digo, yo no quisiera porque le tengo un poco de miedo. Pero, ¿qué te parece si también invitamos a que nos acompañe en esta transmisión por internet al intérprete de Rómulo? Que venga, por favor, pero cuídame. Yo te cuido, yo te cuido. Ernesto, sin duda alguna, pues un gran personaje, un gran trabajo el que realizaste en esta historia. Que bueno, pues después de irte, ¿no?, a picar piedra también allá en los Estados Unidos que estabas trabajando en un programa matutino, pues regresas y regresas con, bueno, con este gran proyecto, ¿no?, este gran personaje de la mano de José Alberto Carlos. Muchas gracias. Bueno, regresamos porque nos hizo esta invitación con Vicky. Imagínate, con una historia maravillosa, un melodrama puro. Y además un personaje tan diferente, un villano tremendo, ¿verdad, mi Vicky? Que no habíamos interpretado en telenovela y hacía siete años que no hacía telenovela. Entonces dije, es un momento, me traje a toda mi familia, obviamente, siempre somos como familia Muegano, estamos aquí todos juntos también, viendo el gran final. Pero quisiera en este momento agradecer a todas las personas que a través de las redes sociales nos apoyaron muchísimas, en las locaciones, se juntaban miles de personas. Bueno, realmente nos vamos muy satisfechos, nos vamos con sentimientos encontrados, porque, bueno, por un lado contentos de que tuvimos éxito y también un poquito tristes de que se termina. Pero creo que ya vamos a regresar a ver el final, ¿verdad? Todavía, todavía, todavía tenemos tiempo. Pero como sin duda ahorita lo dices, no solamente a través ahora de la televisión se puede presentar una historia, sino a través de Televisa.com, la gente que no tiene a lo mejor acceso al tele, pues lo puede ver ahorita y con este plus de que los tiene a ustedes en vivo. Oye, claro, por supuesto, lo han de estar disfrutando muchísimo. Se ve padrísimo, yo lo he visto por ahí y se ve divino. Oye, y el internet a la tele, y de la tele a internet, es la maravilla de las comunicaciones. Oye, además Televisa tiene todo, ¿no? Oye, pero ¿nos puedes adelantar un poquito de qué va a pasar con tu personaje? Pues fíjate que grabamos varios finales, el que menos me gusta, ojalá que no quede, pero hay uno que grabamos hasta altas horas de la noche con un frío tremendo. Pobre Vicky se tenía que hincar, miles de cosas, realmente un esfuerzo maravilloso. También a Alex Nones, un servidor, ojalá que quede ese, porque me encantaría. Creo que hicimos un esfuerzo que la gente agradecería también, porque quedó muy, muy bien. Pero vamos a ver qué decidió el productor. Oye, Vicky, pero sí se merece un buen castigo el señor Rómulo, ¿no? Ay, no, yo no le daba ningún castigo. ¿Sabes qué? Yo lo hubiera vuelto bueno y que se quedara con Cuquita. Yo también. Yo me encantaba. Sí, eso lo propusimos, ¿eh? Pero no se hicieron un castigo. Sin duda alguna, ha sido un privilegio poder platicar con ustedes en esta noche tan importante para sus respectivas carreras, ¿no? Y de verdad que, bueno, pues muchas felicidades, enhorabuena. Y para ti mucha suerte en el teatro y para ti mucha suerte en los nuevos proyectos. También en el teatro ahí seguiremos, pero Vicky y yo queremos seguir actuando juntos, no sé si en televisión, en cine o en teatro, pero es algo que ya nos pusimos de acuerdo y lo vamos a hacer. Ojalá que pronto nos sigan. Así es. Vicky, ¿y a ti también te acompaña toda tu familia? ¿Ve a tu esposo, a tus hijos, a José Eduardo? La unión familiar hace la fuerza y siempre estarán conmigo. Mis hijos, mi marido, mi hermana. No, nos trajimos los choferes, las muchachas y todo para que coman de una vez. Está bien que es gratis, pero tampoco se hace encajoso. A ti me dijo un día, le digo, ay, mis hijos trabajan y me ayudan. Y me dijo, no se encajosan. Exacto, exacto. Nana. Les agradezco mucho, un privilegio como siempre platicar con ustedes. Gracias, gracias, mi amor. El Twitter, el Twitter. Twitter, victoriarufo31, arroba victoriarufo31. Arroba e guión bajo la guardia. Yo creo que sin duda alguna, bueno, pues un gran privilegio. Los dos personajes más importantes de esta historia. Eso nada más, el beso, el beso para que, bueno, pues continuemos, continuemos viendo esta historia a través de Televisa.com. Muy bien, a todo dar, pues un saludo a la gente de parte de... ¿De quién? ¡A tuya! Gracias, mamá. Gracias.